R1, la esencia, Dominica Níguez, el movimiento, 5 estrellas music Ay, baby, por ahí dicen que tú eres mala, que eres una descarada Que no te importa nada y no crees en el amor Ay, baby, por ahí dicen que tú eres mala, que eres una descarada Que no te importa nada y no crees en el amor Y comprobé que era verdad Aún busco una razón y no encuentro Porque tú jugaste conmigo Me duele acertar que fue cierto, pa' mí era un juego, baby No quise escuchar apetencia Y al final jugaste conmigo Nada de esto fue coincidencia Fui tu juego, baby Es que debí saber que a mí me iba a doler De la primera vez que yo te vi desnuda Recuerda aquella vez que yo te desnudé Estaba así de rica como te imaginé Es que debí saber que no te iba a doler Tirar mi amor así, real a la basura Todos los recuerdos, dime qué pasó Ay, baby, por ahí dicen que tú eres mala, que eres una descarada Que no te importa nada y no crees en el amor Ay, baby, por ahí dicen que tú eres mala, que eres una descarada Que no te importa nada y no crees en el amor Y comprobé que era verdad Aún busco una razón y no encuentro Porque tú jugaste conmigo Me duele acertar que fue cierto, pa' mí era un juego, baby No quise escuchar a pertencia Y al final jugaste conmigo Nada de esto fue coincidencia Fui tu juego, baby Terrier Cinco estrellas, mi musica J.H. Beats R.N. Let's go Domenican niggas